Por aquí, por allá, libres, los traseros bailan. Mi trasero y yo somos un equipo ideal. Es una unión natural que traseros bailarán. Tranquilos por siempre. El día que mi trasero se volvió loco. Hoy presentamos... ¡Ponty Cheerios! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No ganarás, no ganarás! ¡No ganarás! ¡Gazando, gazando, gazando! ¡Traseros y caras! ¡Traseros y caras! ¡Gané! ¿Por qué hiciste trampa? Eso no es trampa. Es trabajo en equipo. ¡El mejor lucha trasero del mundo! Calma, niño. No tengo tiempo para esto. Estoy en búsqueda del mejor lucha trasero del mundo. ¿Para qué? Soy Cruji Miel y mi compañía lanzará una nueva marca de cereal. Y necesitamos un rostro que imprimiré en las cajas. ¿Podrías ser tú? ¡Eso es increíble! ¿Caja de cereal? ¡Zack! ¡Descansa, linda caja! ¿Por qué siempre hay aves? Oye, Zack es un buen lucha trasero. Pero si quieres una campeona, quizá quieras buscar en otra parte. Entendido. Me refiero a mí. ¿Quién ganó la carrera por la supremacía de lucha? ¿Quién lanzó su trasero en mi rostro para hacerlo? ¿Sí saben que ya se fue, verdad? Sí. Ya lo sabíamos. ¡Vamos! ¡Zack Freeman, lucha trasero! ¿Dónde consigo mi caja de cereal? ¡Eleanor Stern! Creo que hablas de mi caja de cereal. ¡Dude el tratero! Solo vine por las muestras gratis. Para tener el rol, primero deben impresionar a la junta. ¿Solo son unos niños? Oigan, todos saben que los niños son expertos en cereal. Además, yo soy la niñera. ¡Qué aburrido! Mi moco parece un manatí. No lo sé. A mí me parece un león marino. ¡Hora del ataque, Zack! ¡Conden esa idea! ¡Es hora de Ponme Cheerios! ¡Eso me dio miedo! Lo siento. Los bebés han hablado. ¡Siguiente! ¡Hora de los... ¡Ya basta! ¡Piensa que no estoy aquí! ¡Los! ¡No era leche sin grasa, ¿cierto? ¡Te tuviste al trasero loco! ¿A Dus? Eso, creo. Hacemos esto todo el tiempo. Para que lo sepan, el cereal empezó. ¡Él es el más mejor luchatrasero del mundo! ¡Está claro que es el mejor! Zack Freeman, tú eres el rostro de... ¡Pompi Cheerios! ¡No puedo creerlo! ¿Nuevo rostro? Ya era hora. Les demostraré. Entrenaré todos los días y todas las noches. ¡Estaré en esa caja! Solo veré la televisión. También funciona. ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué sucede? ¿Código café? ¡Peor! ¡Casi te pierdes mi comercial! Mmm, amo mis Pompi Cheerios. Es una fuente de siete cosas y cosas esenciales. ¿Quién come cereal en el parque? ¡Shh! ¡Es arte! No mires. Siente. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El Capitán Magrietas! ¡Ah! ¡Me robaré su cereal o lo que sea! ¡Si solo un lucha trasero campeón pudiera salvarnos! ¡Oh! Hora de los Pompi Cheerios. ¿Es en serio? Bueno, tiene algunos efectos especiales. ¡Salvaste nuestro cereal! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pompi Cheerios! ¡El cereal que salvará tu vida! ¡Pompi Cheerios no salvará tu vida! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah! ¡Es el comercial más largo de todos los tiempos! Tienes que ver este comercial que hicimos respecto a que mucha leche ablanda el cereal. ¡Ablandó! Ya es muy extraño que comas cereal en la calle. ¿También tienes que sonreír? Creo que realmente lo vende. ¡Dame, dame, dame! Lo siento, Dus, el cereal aún no sale. Hay que esperar dos horas a que llegue a las tiendas. ¡Dos horas! ¡Son como un trillón de minutos! Oigan, miren esa cara de cereal. Sé que tuvimos nuestras diferencias en el pasado, pero será un honor ser bombeado por ti, Zack. Solo te ahorraba el problema. ¿Ves eso? Mi cereal está frenando el crimen antes de que sea cometido. ¿Qué tan tonta es esta ciudad? Después van a declarar... ¡El día de Zack Freeman y los Punky Cheerios! Has hecho varias veces eso. Tu frente quedará roja. Si he aprendido algo hoy, es que el cereal es locamente popular. Básicamente es por mí. Así que acepto su premio. No hay ningún premio. Lo siento. Solo saludo con mi mano de la suerte. Me tengo que ir. ¡Emergencia de cereal! ¡Bien! Esto me pasó. ¿Tus manos se convirtieron en traseros? Es asqueroso, amigo. Eso sí es increíble. Nunca había visto esto. Pero tampoco he visto la lluvia o una zanahoria. Tengo que salir más. ¿Tiene alguna idea de qué lo causa? Creo que solo soy un trasero. Ah, la mano trasero. Sí, bien. Bien, ¿no? Aquí tenemos unos átomos normales. Ahora se agregó unas partículas de Punky Cheerios. ¿Así que el cereal hizo esto? No puedo creerlo. ¿Y qué pasa cuando ponen música de mariachi? Cualquiera que coma esta cosa será traserizado. Término médico para traser... ...isado. ¿Lo puede revertir? ¿Dices de traserizar? Esto es ciencia, no brujería. Brujería es arriba. Busca Susan. Oigan, los pies traseros son increíbles. ¡Vean esto! ¡Puedo saltar más alto! ¡Puedo golpear más rápido! Créanme cuando les digo, tener traseros en manos y pies hará de mi vida algo increíble. Dame dos. Cinco. ¡Dos! ¡Ay, por Dios! ¡Esa fue una terrible palmada! Ah, y también destruyó media ciudad. Supongo que eso también. ¡Vamos! ¡Tenemos que detener al cereal! ¡Voy para allá! ¿En serio, aves, de nuevo? Y el pequeño Pompo puso un candado en la puerta. Y así termina la historia. ¡Debes detenerte! ¿Pero por qué? Ya había terminado. ¡Tienes que detener el cereal! ¡No puedes hacer la gran apertura hoy! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tienes manos de Pompi! Así es. Tengo manos de Pompi. Y si no tenemos cuidado, tú las puedes tener. ¡Y esto podría pasar! Hay que evitar que el cereal llegue a los anaqueles. ¿Quién viene conmigo? Lo siento, Zack. Es hora de la siesta. No podemos detener ese camión. ¡Ay, por favor! ¿Siesta? ¡Shh! Es la única media hora de paz que tengo al día. Resolveré este asunto con mis manos. Bueno, traseros. ¡Amigos, vamos! ¡No podríamos tomar la autoamud! De hecho, eso fue increíble. ¡Concéntrate! ¡Pompichirios! 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 ¡Ay! Debo destruir el cereal antes de que lo coman. ¿Pero cómo? No me des eso a mí. Ya no lo quiero. Ya está muy blando. ¡Tus, eres un genio! Sí, eso sí. ¿Pero qué soy yo? Ahora vuelvo. ¡Listo! En solo 10 minutos, el cereal estará demasiado blando para comerlo. Sí, pero hasta entonces... ¡Corran! 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 ¡Corran hasta que se aplante! ¡Todo es hermoso cereal! ¡Ok, amigo! ¿Quieres comer este cereal? ¡Adelante! ¡En serio, de verdad! ¿Por qué no? ¡Quieres un trasero! ¡Más cereal! ¡Corran por sus vidas! ¡Woohoo! ¡Zach! ¡Salvaste la ciudad! Bueno, casi. Sí, creo que algo así. Bueno, me alegra que todo acabara. Excepto por tus manos y pies y la mitad de la ciudad que está destruida. Sí, pasará algún tiempo antes de que vuelva a comer cereal. ¿Quién crees que es el rostro de los Fruity Pompit? ¿Qué? El sombrero es mucho, lo sabía. ¡Qué tontería! Hoy presentamos... Jalar o no jalar. Soy Annalisa Flatulente con noticias de última hora. La obra perdida Pompit finalmente fue descubierta. ¡Aburrido! No es aburrido, ¡es historia! Pompit fue escrita por la mitad más talentosa de Shakespeare, su trasero. El único Shakespeare trasero que importa doy yo. ¡Ah, sí! Ese es mi trasero. Estamos con la directora de la obra, Traserilla Lefrock. ¡Aburrido! Amigo, es Traserilla. La loca trasero que trató de enviarte a Pomswana y juro vengarse. Por favor, creo que recordaría algo a ti. Tengo memoria perfecta. ¡Ay, qué es esto! Presentaré la obra en el único lugar que merece esta historia de revancha y engaños. ¡Mabletown! ¿Oíste bien, Mabletown? ¡Revancha y engaños! Vamos, chicos. La mejor forma de frenar el plan de traserilla es con un papel en la obra. Si se trata de patear traseros, ¡cuenta conmigo! Oigan, ¿qué pasará conmigo? ¡Soy el Shakespeare trasero original! Yo lo hice a propósito. Hola, a Zack Freeman para... ¡Ustedes tontos me enviaron a Pomswana! Y eso fue por mucho lo mejor que me haya pasado en la vida. Encontré un nuevo gusto por la naturaleza. Por favor, Zack. Adelante. Rómpete una pierna. ¿O qué? ¿Jalar o no jalar? ¿Qué? ¿En serio? De acuerdo. ¿Quién es el hombre? ¡Sack es el...! ¡Así se rompen las piernas! Papá, ¿audicionaste también? Es mi oportunidad, Ellie. Siempre he soñado hacer mis dos personajes transshixperianos favoritos. Yo soy Traser Rosa. Y yo la gentil Gildenpompa. ¡Atención! ¡Ya! ¡Tengo el elenco! ¡Ese era el colchado Doh! ¿Cómo el villano Cladipompa? ¡Cara rara! ¡Ven por tu libreto! ¡Soy yo! ¡Tengo la cara rara! La reina Gerd Popo será interpretada por... ¡Risitas! ¡Ahí está! ¿Y nosotros? ¡Sí! ¡Este es el momento más increíble de mi vida! ¿Sabes? Muchas personas con hijos elegirían otro momento. ¡Ah! ¡Sí! Yo supongo que fue el día que encontré un doble premio en la caja de cereal. ¿Y qué hay de mí? ¡Él le anda a los turn! Tú eres trasero payaso número dos. ¿Trasero payaso? ¡Trasero número dos! ¡Te reto a Ceres otra vez! Y el papel de Pompett será interpretado por... ¡Dos! ¡Dos! ¿De qué se trata? ¡Dijiste que yo era perfecto! ¡Es gracioso! Hacía un crucigrama. Palabra de ocho letras para lo opuesto de la audición de Zack. Los ensayos empiezan mañana. A todos los demás los veremos en el estreno. Será una noche que no olvidarán. ¡Espera! ¿No hay algo que yo pueda hacer? Bueno, supongo que puedes encargarte del telón. Y vamos a tener a un perro encargado de eso, pero... ¡Hecho! ¿Qué fue eso? Ay, no es nada. René estaba contándome un chiste. Sobre la muerte de una ciudad llena de idiotraseros. Se ve muy feliz. Mucha risa. Amigo, creo que tienes que dejar la obra. Es muy peligroso. Parece que alguien está celoso por no ser Pompett. Ay, no estoy celoso. Me preocupa que Traserilla lo aniquile. ¿Qué? Es inofensiva. No es como que venga y haga algo súper horrible. ¿Qué? Esto es para la obra. Se llama ambientación. Hay que crear el ambiente. Por supuesto. ¡Yo ya lo sabía! ¿Qué es una obra? ¡Eso da miedo! Por un segundo creí que ella iba... ¿Qué? Son boomerangs de utilería, ¿saben? Para la obra. ¡Claro! Tiene sentido. ¿A quién le dijo obra, señora? Bien. Como les decía... Ok, eso sí fue por diversión. Ya me había dado cuenta. ¡No me digas! Esta vez sí me asusté. ¡A sus lugares, todo mundo! ¡A sus lugares! Quédate cerca para que te pueda cuidar. ¡Cerco! ¡Muy cerco! Zack, debes irte. Solo debes saber cómo jalar una soga el día del estreno. ¡Ay! ¡No creo! Vine a apoyar a mi trasero. Y a salvar a Dus de traserilla. Y para aprender a mover telones. Como sea, solo sal del camino. ¡No sabrás que estoy aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¿Ves de qué hablo? Finalmente podemos empezar. ¡La cena dos al pozo de lagartos! ¿Pozo de lagartos? ¡Yo te salvaré, amigo! ¡Alto! ¡Naste! Mejor dicho, lo salvé. Dus iba a ser comido en vida. Dus nunca iba a caer ahí. Tenía que sentir el peligro. Es un truco de dirección. También te vi frotar las manos siendo sospechosa y así. Es un teatro viejo, Zack. Hace mucho frío. No lo sé, Zack. ¿Cómo podría alguien caer ahí? ¡No! ¡No lo porqué visto como un bufón! ¡No significa que sea gracioso! Tengo que estar en desacuerdo contigo, ¿verdad? ¡Es súper gracioso! ¡Por favor! ¡Qué buena es tu nariz! ¡Ay! ¡Sé que esto es una trampa! ¡Un golpe! ¡Un golpe de bomba! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¿Zylas? ¡No! ¡Es una lanza bomba falsa, Zack! ¡Arruinaste mi escena! ¡Ajajajaja! Ahora es momento de probar mi trampa. ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Ajá! ¡Trampa! ¡Es hora de probar esa trampa! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ay! ¡Debo estar pasando por alto alto! Y ahora, Luz, para asegurar tu sueño. ¡¿Qué sucede?! ¿Dónde está mi comida? ¡Mira lo que hiciste! ¡Arruinaste la siesta! ¡Lo ayudaba a descansar! ¡Con el aromatizante importado de apestoterapia! Ah, sí, ya lo sabía. ¡Sólo queríamos montar una mala versión de una obra que nadie conociera! ¡Y Charlie está bebiéndose y arruinando a toda! ¡Yo no quería! ¡Fuera! En serio, José. Tienes que irte. ¡Suerte, chicos! ¿Es todo? ¿No? ¿Cuidado con las espadas voladoras? ¿O cuidado con el papel corriente que raspa? Oye, el último fue un consejo sólido. No, tal vez todos tenían razón. Tal vez estoy un poco paranoico. Yo tuve paranoicos una vez. No pude sentarme. Te veo después de la obra. Oiga, señor. ¿Usted sale en la hermosa obra de romance? No, nena. Es una obra de venganza. Mira, en la obra Pompett no sabe que el malo pone una trampa bajo su trono y esconde un gas atómico. ¡Bajo el escenario! Si alguien pregunta, diles que conociste al héroe del final de la obra. Al chico del telón. Conociste al chico del telón. ¡Ahí! ¡Wow! ¡Gaslandia! ¿Hay suficientes cojines para que este lugar vuele en pedazos? ¡Jalar o no jalar! ¡Ese es el pomplema! ¡Sí, jala, Duz! ¿Será trasero muerto? Psst, Duz, ¿puedes oírme? ¿El fantasma del gas de mi padre? ¡No, soy yo, Zack! ¡Estás tratando de arruinar la obra! ¡Bueno, está bien! ¡Soy yo! ¡El fantasma del gas de tu padre! ¡No le jales al baño! ¡De acuerdo, voz extraña! Duz, ¿qué estás haciendo? ¡Se supone que debes jalarle al baño! ¡Parece que es hora de patear esa traserilla! Bueno, si él no lo hace... ¡Tú ve y hazlo! ¡Pompet, el baño debe ser jalado! ¡Oh, será el tiempo de la limpieza! ¡No! Les juro que hay una buena razón para esto. ¡Arruinaste mi obra, maestra! ¡Esta era una presentación de Pomplet que el mundo nunca olvidaría! ¡Bien hecho, Jean! ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¡Sólo una cosa! ¡Jamás nunca una historia me había hecho sonrojar como traserilla y el baño que se debe jalar! ¡Ay, no! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale! ¿Qué puedo decir? ¡Me gusta lo dramático! ¡Fallaron! ¡Shakespeare trasero! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale! ¡Eso es a lo que llamo un gran finale!